¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Desde el día en que yo he nacido Cumpliste con tus deberes, papito Amigos míos, yo les aconsejo No hagan llorar a su padre Recuerden que cuando éramos niños Nos entregaba su amor sincero Siempre tenías tiempo para mí Tus consejos, tus palabras Siempre sinceras Gracias papá Nicanor Robles Gracias por todo Siempre te llevaré En mi pensamiento Amigos míos, yo les aconsejo No hagan llorar a su padre Recuerden que cuando éramos niños Nos entregaba su amor sincero Cuando yo era pequeño lloraba Y al ver sacrificar a mi padre En la miseria y en la pobreza Él trataba de salir adelante Siempre lo recuerdo Siempre lo recuerdo Todos tus consejos Padre abnegado Tú fuiste muy bueno Fuiste comprensible Nunca te olvidaré Gracias padre mío Gracias padre mío Yo te agradezco Por tus sacrificios Tú luchaste por mí Te esforzaste por mí No me abandonaste Y así como queremos A nuestras madrecitas También debemos honrar Respetar y querer A nuestros padres El eje de la familia Ahora, ahora, ahora Así, así, así nomás Así, 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 así nomás Con mucho aprecio Para Beningo Cacha León Y Milagro Cacha León ¡DóUDE! ¡Dó! 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 ¡Suscríbete al canal!